Y la noche de hoy estamos con... Yo no tumbo caña Que la tumbe el tiento Que la tumbe los rumberos Con su movimiento Y como suena, los rumberos ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Sí, señor! Estamos aquí con el director de la comparsa, los rumberos Su nombre es Juan José, ¿cómo se encuentra esta noche? Pues ensayando Como venimos desde septiembre Te le ve cara de cansado, la verdad Claro, ya estamos ya A tope ¿Tiene nervios? ¿Cuál es su Visión de la comparsa? ¿Cómo los ve? Bueno, nervios Lo de siempre, ya estamos Acostumbrados, son muchos años, ¿no? Pero, bueno, estamos La misión mía es llevar la percusión Y el coro de la comparsa Y entonces, entre esas dos cosas Pues también hay Una coreógrafa Y otras personas que están llevando Lo del disfraz O sea, estamos todos ahí vinculados Otros, la música Vamos, que hay un trabajo conjunto Bastante significativo Sí, porque una comparsa Muy difícil de llevar Es de mucha gente Y muchas cosas distintas Claro ¿Y cuánto tiempo lleva usted Perteneciendo a los rumberos? Ya que tenía Siete años O seis años Y ya tengo ciento y pico O de fin ¿Ciento y pico? Sí No, llevo A ver, cincuenta y pico años En los rumberos ¿Y tienes intención De seguir en la comparsa? Bueno, intención De momento, sí Pero yo me He fijado el tope ya Hasta los sesenta años En los rumberos Que los sesenta años Lo cumplirán en el dos mil veinticinco Y entonces ya es hora Hacer un relevo Claro Y si tuvieras que O bueno O pudieras adelantarnos Al guito O alguna palabra De cara a lo que nos vamos A encontrar en el carnaval Del dos mil veinticuatro De los rumberos ¿Qué nos puedes decir? Lo de siempre No podemos decir nada Pero al mismo tiempo Decir todo Que es música Bastante animada Tropical Todo eso Está cumbia Merengue Bueno, cumbia no Lo que es merengue Salsa Todos esos ritmos Samba Todo eso Está metido ahí Bueno, pues Muchísimas gracias Por abrirnos las puertas Los dejamos ensayando Para no molestar No, todavía nos queda Un veinticinco minutos De batucada Todavía nos queda Todavía queda bastante ¿No? Pues muchísimas gracias Aquí estamos todos los días Con lo mismo Pues nada, muy bien Pues estamos aquí Para lo que quieran No, todavía nos queda 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 Y aquí estamos con dos componentes De la comparsa de los rumberos ¿Cómo se llaman chicas Los nombres? Yo Teribel Y yo Patri Bueno, Teribel y Patri ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuántos años llevan? ¿Qué nos cuentan? Yo empecé en septiembre de los rumberos? Yo empecé en septiembre del 2017 Para el carnaval de 2018 Tuvo un parón en el 2020 Y después volví otra vez Y nada, aquí como en familia Es importante, es importante que sean familia Es muy importante que yo empecé en el 22 Yo empecé en el 22 porque yo vengo de otro colectivo Ese año no salía, salí en el carnaval 23 y ahora este es mi segundo año Si me pueden decir con una palabra ¿Cómo definirían los rumberos? ¿Cuál sería? Familia Familia Ah bueno, se lo pensaron Y ya lo tenían hablado de antes No, para lo bueno y para lo malo Somos una familia y unidos siempre ¿Tienen algún ritual para afrontar los nervios el día de la actuación? Nosotras gritar Nosotras nos caracterizamos en gritar Un chupito y nada de eso No, en esta comparsa no se bebe Somos todos buenos Ah, vale, vale Es poquito, poquito nada más No, no, pero sí que es verdad que no No, no Desahogamos así, movemos, esticulamos algo Pero no es algo que de ritual así No, yo no, por lo menos ¿Eres supersticiosa? No No Te da igual Vale No, es esforzarse y hacerlo lo mejor posible Y no, lo que está para ti, está para ti Aunque te quitas, aunque te pongas Es el darlo todo, por el todo Para demostrar lo que has ensayado Durante toda la temporada de ensayo Nunca es mejor dicho Y si tuvieran que decirme con una palabra El título de si la comparsa fuera una película ¿Qué título le pondrían ustedes? ¡Tector interminable! Total y absoluto Es que mejor imposible Viene al pego porque Por ejemplo, nosotros el Carnaval 23 Lo cerramos el día En que se presentó el cartel del Carnaval 24 O sea, desde febrero Que terminó la época Un no parar Un no parar O sea, es como Y venga, y venga Otro municipio Y vamos a otro pueblito Y vamos para aquí Y vamos para allá Y cómo afrontan El estar todo el rato Haciendo actuaciones Veniendo a ensayar Porque claro, tienen trabajo Cómo lo compaginan Les cuesta No les cuesta Te gusta Es devoción No es que vivas por y para el Carnaval Pero sí que es verdad Que forma parte de ti Es como no Y sí que es verdad Que lo que tiene la comparsa Es que es eso La comparsa nunca descansa No es como las murgas No es como las otras agrupaciones Que tienen un parón Y después No, nosotros Nosotros seguimos teniendo Otra opción Gracias a Dios Porque lo que te da La comisión No da pa Entonces pues Vamos recopilando De cumpleaños Botizos Bodas Etc Los hoteles Que te llaman también Entonces quieras que no Es todo Uno parar Uno parar Por eso te digo Que es la historia interminable Y que nunca acabe Y que nunca acabe Muy bien dicho Y tú que nos cuentas A título personal Te digo Si el compi lo permite Tú pon en esa puerta Que está ahí Enfoca esa puerta Por favor Yo no sé Que tiene esa puerta Pero esa puerta a mí Mis problemas los tengo ¿Vale? Pero es entrar Dejar los problemas ahí Y me enfoco En lo que hay que hacer En las letras Que tenemos que Ensayar En los toques En los ritmos ¿Sabes? Es como una evasión Yo esto no lo veo Hombre Todos queremos ganar Evidentemente Pero yo no lo veo Como un premio Yo lo veo como un hobby Y entonces vienes aquí Pues a descargar tu día a día A hacer cosas A conocer gente maravillosa Y por lo menos Yo lo veo como un hobby Algo terapéutico Me encanta Me encanta lo que vas a decir Efectivamente Efectivamente Terapia Pero total y absoluta Te digo Te invito a ti Y al compañero Si quieres venir un día Y te desahogas Esto es una maravilla Porque piensas en algo malo Y le empiezas a dar a dar a dar Y vamos Le hago un hoyo Si hace falta Totalmente Perfecto Me voy a traer uno de repuesto Por si acaso dos Pues nada Muchísimas gracias Y nada Por abrirnos la puerta Por esa actitud Que tiene Gracias mi niño Amable Y nada Pues nada Que nos despedimos aquí Con estas dos princesas Y nos vemos en las calles ¡Suscríbete al canal!